Buenos días, mis amigos de YouTube. Como han estado, bendiciones. Mira, aquí les tengo otro platillo más. Un platillo típico del Salvador. Se me antojó comer frijolitos de los que hice. Salcochado. En el desayuno se puede comer así, mire bien. Mira qué rico. Frijolitos salcochados. Cremita y quesito. Y aguacatillo si tiene, va para acompañar. Y mire que estoy haciendo las ricas tortillas. Aquí me salieron dos ya. Están calientitas. Pero sí es un rico. Rico desayuno. No lleva grasa. Y se come rico los frijolitos. Frijolitos son frijolitos nuevos. Miren qué rico. Esto está delicioso. Más que están amelcochaditos. Está la cremita. Miren qué rico. Las tortillitas calientes que no pueden. Ah, y el cafecito que estamos haciendo también. Miren qué rico. Y espero que les guste este videíto que acabo de hacer. Los frijolitos están ricos. Son nuevos. Rojitos son también blanditos. Y la cremita, miren, que no puede faltar con el quesito. Comida típica salvadorina. Esta comida no debe faltar en casa. Es bien deliciosa. Es nutritiva. Los frijolitos, la crema, queso. Todo lleva hierro. Y el aguacatillo bajo en grasa. Grasa de la buena, le dicen. Y las dos ricas tortillas, miren. Esto es un plato rico. Espero que les guste este videíto que estoy haciendo. Y lo compartan. Miren qué rico. Igual la leche con cuajadita y tortilla caliente también. Este es otro platillo, miren. Bien rico. Espero les haya gustado este video, mis amigos de YouTube. Y lo compartan. Y suscríbase a mi canal. Déjenmele like, clic a la campanita. Y deje su comentario para saber si les ha gustado este video. Que me dio es todopoderoso, me lo bendiga, donde quiera que me esté en mí. Dios le bendiga.